Amén. Ofrecemos esta Santa Misa por Luis Mario Mestre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, pidamosle perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que constituiste a San Benito Abad como ilustre maestro de la Escuela del Servicio Divino, concédenos que sin anteponer nada a tu amor, avancemos con un corazón generoso por el camino de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con seis alas cada una. Con un par se cubrían el rostro, con otro se cubrían los pies y con el otro volaban. Y se gritaban el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé, ¡Ay de mí! Estoy perdido. Porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros. Porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa, que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca diciéndome, ¡Mira! Esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de mi parte? Yo le respondí, Aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Te elevamos, Señor. Señor, Tú eres Rey nuestro. Señor, Tú eres Rey nuestro. Tú eres, Señor, el Rey de los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Señor, Tú eres Rey nuestro. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno para siempre. Está firme tu trono. Señor, Tú eres Rey nuestro. Muy dignas de confianza son tus leyes. Y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. Señor, Tú eres Rey nuestro. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, El discípulo no es más que el maestro, ni el criado es más que su Señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su Señor. Si al Señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien pueda arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos en 11 de julio y estamos celebrando la memoria de San Benito Abad, quien fue proclamado por el Papa Pablo VI como el patrono de Europa. Nos introduce en la mesa de la Palabra, la Biblia, el libro que está en el Antiguo Testamento llamado Profeta Isaías. En Isaías vamos a ubicarnos en el capítulo 6, versículos del 1 al versículo 8. ¿Qué podemos aprender de Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 8? Que a pesar de nuestras debilidades, somos frágiles, tenemos labios impuros, no somos perfectos, somos todos pecadores. Lo importante es lo que Isaías reconoció. Cuando el Señor lo llamó, Isaías con sus defectos, con sus debilidades, con sus achaques, dijo, aquí estoy, Señor. Esto es uno de los mensajes que debemos imitar nosotros de la primera lectura. Decirle a Dios, Señor, no importa mis defectos, no importa mis pecados, pero aquí estoy. Mientras tanto, en la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, ya estamos en el Nuevo Testamento, capítulo 10, versículos del 24 al versículo 33. ¿Qué es lo que enseña Jesús aquí? A hacer lo que hizo el profeta Isaías. A que nosotros reconozcamos que Jesús es nuestro Señor. Ya está. ¿Podemos tener miedo? Podemos tener. Sin embargo, Jesús nos dice, no tengas miedo, reconoceme. Si tú me reconoces a mí, dice Jesús, yo te voy a reconocer a ti delante de mi Padre Celestial. Y esto perfectamente lo entendió San Benito Abad. ¿Lo entendió cómo? Con la oración. San Benito Abad es modelo de oración. Es modelo que nos enseña a nosotros que ante las dificultades no hay nada que la oración no pueda hacer. Si tenemos debilidades, si tenemos achacos, si tenemos pecados, oremos. Y encomendémonos también a San Benito Abad para que nuestra oración sea una oración que llegue al corazón de Dios, al corazón de Jesús. Pidámosle a la Virgen Santísima, Reina de todos los santos, que aprendamos a orar y a reconocer a Jesús como lo hizo San Benito Abad. Amén. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, con bondad los dones que te presentamos en la celebración de San Benito Abad, y haz que a ejemplo suyo te busquemos únicamente a ti, a fin de que podamos obtener en tu servicio el don de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomás, y todos los demás Obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso, en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda se ha llevado a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores y siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Al recibir la prenda de la vida eterna, te suplicamos, Señor, que siguiendo las enseñanzas de San Benito, nos dediquemos con fidelidad a tu servicio y amemos con ferviente caridad a los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cuídense y manténgase a salvo. Le rezamos una Ave María a la Virgen antes de irnos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra vida.